Es un placer para mí regresar a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, donde tuve la oportunidad, grandiosa diría yo, de participar en un proceso electoral que me dio conocimiento mucho más cercano de la calidad de la vida pública, de los intereses de los partidos políticos, del desempeño posterior de quienes fueron electos y del Estado que guarda la esperanza social que, afortunadamente para mí, creo, aún no ha muerto. El Instituto Electoral del Estado celebra 25 años de existencia. En este cuarto de siglo ha tenido un desempeño que está evidentemente a la vista de toda la ciudadanía y que conviene en el momento actual retomar de forma analítica y crítica al mismo tiempo porque este cumpleaños tiene lugar en un contexto muy especial. Se avecina, según todas las evidencias públicas disponibles, un proceso de reforma electoral o, por lo menos, de discusión de un proceso de reforma. Es, por lo tanto, este cumpleaños una oportunidad y, al mismo tiempo, plantea la necesidad de analizar críticamente el desempeño de los organismos electorales, pero, sobre todo, de plantear con toda claridad cuál es la contribución que han hecho a la estabilidad de la vida política nacional. Y debemos de vigilar con toda puntualidad que la independencia y la autonomía de los organismos electorales no solamente se mantenga incólume, sino que se acreciente de conformidad con los nuevos tiempos que vivimos. Esperamos, por tanto, entonces, una larga vida a los organismos electorales, particularmente a nuestro Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!